Anionas y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Ahí va la intro Hay varios chismes, les voy a estar platicando lo que sucedió recientemente dentro del mundo del K-Pop Algunos regresos, que sucedió el fin de semana con Strike Kids y BTS Porque pues se armó la rebambarama, mira ahí te voy a contar, resulta paréntesis porque yo ya voy a entrar de lleno a la chisme señor productor Y necesitamos recordarle a estas viejas un par de cosas que se tienen que hacer dentro de este canal para poder disfrutar de la chisma Número uno, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que así la YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video También sígueme en mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo, la Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Si te sale algún anuncio súper importante, no seas culera Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano Quédate porque también mira, ya ves que viene el juego olímpico, de que las olimpiadas Y ya ves tú que se van a hacer allá en Asia, en Japón Entonces voy a estar ahí metiendo uno que otro ratito sobre los juegos olímpicos Y lo que te voy a contar ahorita está bien bueno porque, apá, mira Los juegos olímpicos están igual que el solo de Lisa Sin saber qué pedo, están en la cuerda floja Porque aparentemente hay mucho rumor de que se pudieran cancelar de último momento Y todos los deportistas ya están ahí en Japón Mira tú, mira, mira Hay chisme de BTS, de algunos regresos como el de Hyo Young, The Crew Generation, Gravity, Seventeen ¡Ay! ¡Los MAMA! Agárrate porque el fandom entero se le fue en contra a los MAMA Porque estas viejas de los MAMA, los organizadores Andan queriendo celebrar los MAMA de este año Allí en Hong Kong ¿No están viendo cómo está la situación mundial? ¿No están viendo que la chingada maldita todavía no se va? Que ahí anda la vieja ronda y ronda por todo el mundo Y estas señoras quieren llevarse a todos los artistas a Hong Kong Vamos a comenzar con esto Resulta que durante finales de la semana pasada Inicios del fin de semana Varias de ustedes me dijeron Hermana tienes que hablar de este chismón Porque pues están allá queriendo censurar a los BTS y a los Strike Kids Dentro de Rusia Porque supuestamente una usuaria dentro de redes sociales Denunció a través de la internet Que una empresa de imprenta allá en Rusia No le quisieron imprimir propaganda y publicidad de BTS y de Strike Kids De que porque promueven la imagen gay Imagínate tú Estas Supuestamente esta empresa que se dedica a la imprenta No le quiso imprimir a mi comadre que tiene una cafetería Y que mandó a hacer unas tarjetitas y su publicidad Pues para adornar su negocio La verdad porque su negocio, su cafetería Es con temática de K-Pop Lo que narra esta usuaria de las redes sociales Es que ella tiene una cafetería Que ahora yo traigo unas ganas de poner una cafetería Digo no tengo el dinero Pero tengo unas ganas de poner una cafetería aquí en mi ciudad Con temática de K-Pop Esa idea es mía No me la vayan a copiar viejas culeras Entonces ella mandó a hacer publicidad Mandó a hacer unas lonas Unas tarjetitas Contactó a una empresa de imprenta allá en Rusia Empezaron a platicar por la Whatsapp Cotizaron Cuando mi comadre le manda el documento Cuando le manda lo que quiere mandar imprimir Pues le dejan de contestar Ya no le responden Mi comadre sigue insistiendo Oigan que pedo que paso No le contestan Hasta que en una de esas Los de la imprenta le contestan bien enojados Que ellos no van a imprimir eso Porque son gays Porque promueven ideas gays Que promueven ideas LGBT Y entonces como allá en Rusia Ser LGBT Y todas estas leyes LGBT Todavía están bien penadas Allá mis comadres Muy primer mundo Muy millonarias Y todo lo que quieras Pero Retrogradas en leyes de la diversidad Hay que decirlo Señor productor Allá en Rusia Son bien culeras con los Jotos Entonces esta empresa dijo No señora Mira yo en pedos ni me quiero meter Porque además Está penado por la ley Porque supuestamente Para esta imprenta BTS y Strike Kids Que era la publicidad Que había mandado imprimir Esta cafetería Promueven ideas LGBT Y promueven una imagen LGBT Pero no se quede Aunque le haya dicho No te lo vamos a imprimir No Sino que todavía se atreve A decirle A la persona Que le está pidiendo Las impresiones Que como se atreve ella A apoyar A algo que la va a dejar Sin nietos O sea Digo Yo entiendo Que pues ajá Entre gays No se puede ¿Verdad? No se puede procrear La caca no pega Dice por allá Señor productor Bueno no Ese no es el pedo Entonces esta empresa En Rusia Le dijo a la señorita Que pues no la iba a imprimir Ellos tienen muchos clientes Y se pueden tomar El atrevimiento De rechazar trabajo Todo esto Genero un debate Dentro de las redes sociales Principalmente Dentro de Nosotras Las kpopers Porque pues ajá Sigue propagándose Este estereotipo De que los grupos Masculinos de kpop Simplemente por Utilizar Cosas que Durante muchas generaciones Fueron estigmatizadas Y fueron solamente Utilizadas por el Género femenino Se les cataloga Como guys ¿No? Como el uso de maquillaje De que ponerse la sombrita El cabello de colores Entonces Sigue existiendo Esta estigmatización Dentro de los grupos Aunque los integrantes De los grupos Digan No No somos de la comunidad No ¿Saben? Como que lo dije muy claro Sigue existiendo Esta idea De que por usar maquillaje O porque se pintaron el cabello Ya son guys Mis comadre Hermanas Y pasando a otro tema Los mamas Medio año Y ya estamos empezando A hablar de los mamas Que barbaro Ay los mamas Del año pasado Estuvieron bien aburridos La verdad Y se ve que los de este año Van para el mismo camino Y ya mucha controversia Alrededor de los mamas Yo aquí veo Gato encerrado La verdad Yo siento que Este escándalo Y todo esto Que esta sucediendo Con los mamas Lo han organizado Desde Como que hay muchas estrategias De publicidad Y no me sorprendería Que sea como todo Algo armado Para dar de que hablar De los mamas Porque durante el día de hoy Salió un reportaje Allí en Corea del Sur Hablando de la sede De los mamas De este año Este medio de comunicación Hablo acerca De que Dentro de la organización De los mamas Hay fuertes rumores De que la ceremonia De premiación De este año Se va a trasladar A Hong Kong Cosa que no sucedió El año pasado El año pasado Los mamas Se llevaron dentro De Corea Debido a toda La crisis mundial Y de la ceremonia De los mamas Del año pasado O sea de 2020 Fue muy criticada De que si hubo Maltratos a los grupos De que si Como se grabó Bueno hubo una serie De eventos desafortunados Que volvieron a manchar La imagen de los mamas Que desde hace ratote Los mamas La verdad es que Yo siempre se los he dicho Desde como 2015 Los mamas Ya van en picado O sea antes los mamas Eran como todo un espectáculo Y últimamente han sido Como ¡Ah! Otra premiación Supuestamente Este medio de comunicación Están planeándose Llevar a cabo Dentro de Hong Kong Hong Kong ha sido La sede de los mamas Desde hace muchísimo tiempo También esto ha generado Mucha fricción Dentro del público coreano Porque el público coreano No está de acuerdo Con que una premiación Que premia mayormente A grupos de K-pop Se traslada a Hong Kong Cuando la sede del K-pop Es Corea Con este artículo Que sacó este medio de comunicación El público se le fue Encima a los mamas Porque no pueden creer Que se esté planeando Llevar a cabo La celebración de los mamas Fuera de Corea En el extranjero A llevar a los artistas Llevar a todo el staff De MNED A otro país Cuando la situación Pues no ha mejorado Sin mucha vacuna Y todo También Ahora Hoy no Mucha gente Allá afuera Que no se está vacunando Oigan Si tu chingado gobierno Te está dando la vacuna Ve y ponte la bruta Que te Que ahí me van a vigilar Que crees Que te va a vigilar el gobierno Que estás tirada en tu cama Viendo dramas Te van a meter el chip No seas El chip ya lo tenemos Desde cuando Ahí están Los chingados teléfonos Estas chingaderas Saben todo lo que haces A que hora cagas A que hora comes Donde estás Te reconocen el ojo Te reconocen la huella Ay hermana Vacunas Aquí en mi ciudad Las vacunas están sobrando Porque la gente bruta No se va a vacunar Yo ya quiero que me pongan La vacuna Ya por Dios Pero ahí están todas Ay el gobierno Me va a vigilar Ay las grandes élites No sean P***as hermanas No sean No sean aferradas Al rato que nos estemos Muriendo todas Entonces si vamos a andar Hambrientas de la vacuna Ya no va a haber Ya no Ahorita es gratis Vayan Que les cuesta Ir a hacer fila Y ya que les pongan La chingada vacuna Ya pueden salir a putear Pero no sé No fuera para irse a putear No fuera para irse de fiesta Porque ahí se van todas De trompa abajo Ay no Ya señor productor Córteme porque yo estoy bien enojada Hoy fue la vacunación acá Y que las vacunas sobraron Que no hubo gente Que no fue gente a vacunarse Cristo ¿A qué estamos jugando? La están regalándonos Es bruta Te la están regalándome Y póntela Al rato Ay porque no les ha tocado Vivir en su familia Una situación así Que el gobierno Me va a vigilar Que el gobierno Me va a controlar Controladas ya estamos Controladas estamos Desde hace cuánto La tecnología nada más Nos controla señor productor Pero tú crees que una vacuna Nos va a venir a controlar Es para que no te enferme Para que no te mueras Ya córtele señor productor Porque ahorita yo voy a estar Bien enojada Retomamos Los mamas Pues resulta que El público El público de allá de Corea Se le fue encima A los mamas Porque no están de acuerdo Que se lleve a otro A otro país Cuando la situación Está de la ch... Entonces los mamas No habían dicho nada Los mamas se quedaron Mira bien calladitos Hasta de hecho Este medio de comunicación Especuló Que los organizadores De los mamas Le había prohibido A sus trabajadores Hablar acerca de los mamas De todo lo que se esté Decidiendo sobre los mamas Pues resulta que Un par de horas después Salieron los organizadores A decir que Todavía no están evaluando A ver que pedo Que están evaluando Conforme a Las disposiciones de la ley Conforme a Como va avanzando La situación en el mundo Y están decidiendo La sede de los mamas Para este año Pero siempre Velando por la seguridad De su staff Y la seguridad De los artistas También muchas agencias De K-pop Y muchos representantes Del entretenimiento De allá de Corea Fijaron su postura Y varias agencias No están de acuerdo Con que los mamas Se lleven a cabo En otro país Porque de lo contrario Estas agencias No van a mandar A sus grupos Ni van a mandar A sus artistas A exponerlos El año pasado Muchas agencias De K-pop Accedieron A que sus grupos Participaran En las grabaciones De los mamas Uno Porque fueron dentro De Corea Dos Porque la situación No estaba tan caótica Allá en Corea del Sur Como lo está haciendo ahorita Y sin artistas ¿Para qué chihuahuas Quieren los mamas? Pues si Lo importante De ese show Es ver las presentaciones La alfombra roja Los grandes vestidos Que luego también Como van vestidos Así que tú digas Uy la glamurosidad Pues tampoco Eso es lo divertido De los mamas El premio Pues mira como se Se lo mandan Por parquetería Los anuncias Y ya O sea si es importante Los premios Pero si no va el grupo Si no da su discurso Pues pa' qué Pa' qué Mejor ni los hagas Hermanas Y pasando a otro tema Más agradable Resulta que PlaySentrejemen Que es la agencia Que se encarga Del manejo de Seventeen Anunciar el día de hoy Que los 13 miembros De Seventeen Renovaron su contrato Con la agencia El contrato del grupo Se vence El próximo año Pero La agencia Anunció a través De un comunicado Que debido a toda La confianza Que existe Entre todos los integrantes De Seventeen Y la agencia Empezaron las pláticas Y las negociaciones Para la renovación De contrato Desde antes Por lo tanto Un año antes Del término Del contrato De Seventeen El grupo Ha renovado Lo cual Hermanas Es bastante satisfactorio Luego de ver Como ha empezado Ya a desboronarse Un poco Esto de Las agrupaciones Que debutaron Durante 2013 14 15 Que son El periodo De tiempo En el que Los contratos De los grupos Que debutaron En esos años Están como Ya terminando Se saben Estamos viendo Como la generación Del K-Pop Está empezando Ya a terminarse Y no necesariamente Por la exposición Mundial Sino más bien Por temas legales Dentro de los contratos Y es una bendición Que los Seventeen Los Trece Hayan renovado Contrato Porque por lo menos Quiere decir Que vamos a tener Al grupo Otros 4 o 5 años Promocionando Bajo Play Y Centro Ay Hermanas Animes Seguramente Ustedes ya Dirán A que horas Esta vieja Condenada Va a hablar De los BTS Ahí te va BTS Hermanas Ya ves que La semana pasada Se reveló Permisión Tu Dance Que por cierto Mis álbumes De Boder La Mantequilla Ya están próximas A llegarme Ya en esta semana Me llegan Yo creo que la próxima semana Voy a estar grabando Los unboxing Y si al unboxing De Boder Que voy a subir A este canal Le va muy bien Si a ese video Le va muy bien Voy a hacer La customización De los álbumes Porque ya me mandé A pedir otros álbumes De Boder Para utilizar Los stickers Y para decorarlos Como lo han mostrado Los integrantes De BTS A través de los unboxing Y a través de Algunas fotografías Que se han subido A las redes sociales Así que por favor Apóyenlo Porque tengo que recuperarlo Y invertir en los álbumes Porque no crean ustedes Que me los andan regalando No Están caros BTS se convierte En uno de los grupos Y en uno de los artistas A nivel mundial Que más debuts En número uno Ha tenido En el Hot 100 De Billboard Porque con Permission To Dance Logra su quinto Número uno Dentro de esta lista Su quinto debut En número uno Es decir No tiene que ascender De las listas Y no llega a posicionarse Directamente En el número uno Se encuentra Dentro del mismo rango De Ariana Grande Y Austin Bieber También de hecho BTS se convierte En uno de los artistas A nivel mundial En lograr Más números uno Más rápido El récord Lo sigue teniendo Michael Jackson Porque lo logró En nueve meses En 1987 Y 1988 BTS tardó Alrededor de 10 meses En lograr colocar Cinco números uno Dentro de esta lista Lo cual pues Los posiciona Dentro de los récords De Billboard Ahora también BTS se convierte En el primer artista En desbancarse A él mismo En el primer grupo En desbancar Su propio número uno Porque veníamos Observando una racha De números uno Con Boder Que había estado En la cima Del Hot 100 Y ahora Llegó Permission to Dance Y quitó a Boder Y se colocó Permission to Dance Entonces BTS Lográndolo Como siempre Ganando Y demostrando De que mira El poder asiático Ahí está Y le duela Que le duela Y hablen Los que tengan que hablar Que si pagado Que si patrocinado Te vale Está de número uno ¿Quién les quita Su número uno? Tú no le vas a venir A quitar su número uno Mi cielo Por Dios Mi amor Ubícate Hermanas Anunciaron dos regresos Para esta temporada De verano Gravity Ha anunciado Su agencia Que se está preparando Para hacer un comeback Durante las próximas semanas Asimismo También la agencia De Hyo Young Que es SMG Gaming Anunció que Hyo va a estar haciendo Un lanzamiento Con un single Para el mes de agosto Este lanzamiento De Hyo Va a venir bajo La etiqueta De DJ Hyo Me parece ser Que Hyo Young Y Tae Young Son las dos integrantes De Girl's Generation Que más activas Están dentro De la música No hubiéramos pensado Que Hyo Young Hubiera estado Tan constante Dentro del mundo De la música Porque Hyo Young Pues era la bailarina Y hablando musicalmente De Girl's Generation No era La de la voz Más privilegiada No era la que tuviera Más líneas No era la que Sobresaliera Dentro de la música Ella sobresalía En el tema Del baile Porque ella era La dancing queen De Girl's Generation No hubiéramos creído Que hubiera sido Hyo Young La que hubiera estado Más activa Dentro del mundo De la música Dentro de Corea Hemos visto que Tae Young Es la integrante De Girl's Generation Que más activa Ha estado en la música Por su lado A Joona La hemos estado viendo Más dentro de otras Áreas del entretenimiento Como por ejemplo La actuación Los programas De variedades Participación En programas Como por ejemplo Hyori's Homestay Entrevistas En el mundo De la moda Del modelaje Y de la publicidad A Joona La hemos visto En la música Es la que más Exposición musical Ha tenido Y a la que Le ha funcionado Muy bien El estilo musical Que ha agarrado Saben por qué Hemos visto también Que Yuri Y que otras De las integrantes De Girl's Generation Lanzaron música Pero no le dieron Seguimiento Y como que andaban Ahí tambaleándose Entre buscar El género musical Que querían adoptar Joona también Ha hecho un par de lanzamientos Tiffany por su lado Pues la hemos visto Que se centro mucho En la música En Estados Unidos Recientemente regresó A Corea Para un musical Porque protagonizo Chicago Va a participar En un programa De competición musical Entonces Cada una de las integrantes Ha brillado En diferentes áreas A Sehyon La hemos visto mucho Dentro del mundo De la actuada De la actuación A los dramas Pero si dentro Del K-pop A Hyoyon Y a Taeyeon Son a las que Hemos visto Más constantes Darle seguimiento A su carrera musical Lo cual me pone Muy contento Y también me hace pensar Que miren Por un lado digo Es que si Hyoyon Va a lanzar música En agosto En agosto Es el aniversario De Corea Generation Entonces no vamos a ver Promociones del grupo Pero luego digo Esta Tiffany Participando En algo La Yuna También esta Participando En cosas Taeyeon Acaba de lanzar música La Hyoyon Va a lanzar música Sehyon Esta en dramas Entonces digo A lo mejor si Por eso es que Todas están Como mostrándose Demasiado al público Porque a lo mejor Nos van a lanzar algo nuevo Yo de hecho Para el aniversario De mis generaciones Niñas De mis plásticas Hermosas Preciosas Estoy preparando Una video Con el cual Quiero inaugurar Una sección Dentro del canal Y me la voy a llevar Así con varios grupos Espero que lo pueda hacer Porque si no Yo abriendo aquí el hocico Y nada más no lo hago Y pues bueno Hasta aquí Las noticias De chisme coreano Si tú te quieres enterar De chisme olímpico Quédate porque te voy a hablar Un ratito De lo que está pasando Si no hermana Gracias por ver la video Suscríbete Mira Yo te voy a decir Que el chisme olímpico También está bien bueno Porque hasta vamos a putear La verdad Ya ves que Los juegos olímpicos De Japón 2020 Para empezar Se cancelaron Jamás En mucho tiempo Nunca se habían cancelado Las olimpiadas Desde la primera Y la segunda guerra mundial En aquellos años Si se cancelaron Pero porque pues Había un tema bélico Hermanas No podían andar Haciendo la olimpiada Mientras medio mundo Se andaba tiroteando Pues no Pero de ahí en fuera Jamás Jamás Se habían cancelado Los juegos olímpicos Hasta que llegó la maldita Y la maldita dijo Mi amor ¿Quieres juegos olímpicos? Pues te pasó Y te hizo así Enfrente de la cara Porque el año pasado No se llevaron a cabo Japón ya estaba Mira pero preparadísimo Para las olimpiadas De 2020 Pero pues nada más Llegó la maldita Y dijo No me hicieron Ni te prepares Ni te pongas la peluca Porque no te voy a dejar Hacerlos Y pues durante 2020 No se llevaron Los juegos olímpicos A cabo De hecho se cancelaron Y el comité olímpico Estaba como ahí Entre los vamos a hacer No los vamos a hacer Hasta que en marzo De este año De 2021 El comité olímpico Pues llegó a la decisión De que los juegos olímpicos De Japón 2020 Si se iban a llevar a cabo De Tokio 2020 Si se iban a llevar a cabo Pero con una serie De muchas medidas extremas Sin público Sin público extranjero De hecho Japón No está recibiendo turistas Más que a los concursantes De los juegos olímpicos Si va a haber público En los En los deportes Pero va a ser Únicamente Público japonés No van a dejar entrar A turistas extranjeros Se dieron a conocer Unas reglas De los juegos olímpicos Mira La selección mexicana De los juegos olímpicos Ya está ya Uy Ahora yo te digo Hay un Ya la Tik Tok Hermanas Muchos de estos jugadores Olímpicos Muchos de estos participantes De la máxima justa deportiva Yo mira Yo pareciera Que soy la menos deportiva A mi no me gustan Deportes como la futbol Y esas cosas Pero en los juegos olímpicos Me encanta verlos Digo Porque uno Lo ves para putear Porque luego Son los cuerpos esculturales De los que El clavado Los de la gimnasia Y mira Es un buffet Para ver un buffet Este Pero además Porque mira Yo si tengo eso Muy nacionalista De que cuando veo A México ahí Triunfar Y veo que les ponen Puntuaciones perfectas Yo soy la más La más intensa Yo hasta lloro Pero es que oso Pero cuando tengo Como el sentimiento Muy a flor de piel Me pongo a ver Inauguraciones Y clausuras De los juegos olímpicos Cuando anuncian A México Yo ando chillando Y ya Japón Los empezó a recibir Te digo yo Que alrededor De todos estos Juegos olímpicos No solamente Hicieron modificaciones Para el tema De la maldita Porque también Durante las anteriores Juegos olímpicos Principalmente Las de Río Y las de Londres Hubieron muchos Reportajes Hubo mucho Se hizo tendencia El tema de La putería Dentro de los mismos Deportistas ¿Sabes? Como de que habían encontrado Un chingo de Globitos Allí en las cañerías Porque mira Le dan duro y tupido A la putería Y mis comadres deportistas Entonces Como una medida De Que no hubiera putería Dentro de los jugadores Japón implementó Una estrategia Mis comadres japonesas Dijeron ¡Uh! Yo tengo una idea Buenísima Para que no haya putería Vamos a hacer Camas Anticogedera Camas De cartón Y pues no soporta El peso de dos personas Y si dos personas Quieren hacer La fechoría En la cama de cartón Pues no se va a poder Porque atrás Ay mis comadres Erradas Como si la cama Fuera el único lugar Donde se pudiera putear Que para eso está el suelo ¿Crees tú Que una cama de cartón Las va a detener Va a detener Su Su fobosidad Esas señoras ¡No hombre! Creyeron Creyeron haber encontrado El santo La solución Para evitar Todo este tipo De cosas Y han salido Esto de las camas Anticogedera Se hizo meme Hermanas Porque pues ¡Ajá! ¿Sabes? No necesariamente Debes de tener Una cama Para putear ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo Señor productor? O sea mira Donde quiera Es buen lugar Ya donde te agarre La fogosidad Tú ahí Mira Te bajas el fondo La pantaleta Y muchos Deportistas A través de la TikTok Han mostrado Las Las camas Estas Las famosillas camas Ahora les dieron Un edredón Bien bonito El edredón Se lo pueden traer Yo quiero uno De esos edredones Dice ahí Tokio 2020 Y están Los colores De las olimpiadas Están bien bonitos Esa es toda la parte Como de ¡Ay! Jijijijijajaja Hermana Los juegos olímpicos Están Colgando de un hilo Pues resulta Que el día de hoy Toshiro Muto Que es el jefe Del comité organizador De los juegos olímpicos Ahí en Tokio 2020 Que se están llevando A como en 2021 Ah porque decidieron No cambiarle el nombre O sea van a seguir Llamándose Tokio 2020 Pues imagínate Tú también Todo el branding Que ya hizo Japón Con el Juegos olímpicos 2020 Pues no van a volver A cambiar Toda la cantidad De dineral Que ya se invirtió En eso Te digo yo Que hasta edredones Mandaron a hacer Con Tokio 2020 Ahora imagínate Ponerle ahí el uno Cuanto dinero No iban a gastar Y no creas tú Que van a recuperar No van a recuperar Mucho dinero Porque además De ser una justa Deportiva Los juegos olímpicos También son un activador De las economías En los países Donde se llevan a cabo Porque Pues antes De la maldita Los juegos olímpicos Recibían a mucho turismo Resulta que Toshiro Muto Te dije que se llama Este Anunció Que los juegos olímpicos Se pueden cancelar A pesar de que faltan Bien poquitos días Porque la inauguración De los juegos olímpicos Va a ser el viernes O sea Pasando pasando mañana Aquí en México La inauguración Se va a poder ver A través de la YouTube De las redes sociales A las 6 de la mañana Si tú quieres ver Ahí todo La faramalla Que va a ser Japón Hermana A las 6 de la mañana Te tienes que levantar Aún así Están en juego O sea El comité organizador Ya reveló Que de seguir Incrementando Los casos positivos De la maldita Dentro de la villa olímpica Los pueden cancelar Y ahora si va a ser Definitivamente O sea No va a haber juegos olímpicos De 2020 Y ya pues Ya nada más No se vuelven a hacer Entonces Eso es lo que Reveló el día de hoy Y esta noticia Si ha puesto Como así Pues todos los competidores Ya están allá en Japón Ya están en la villa olímpica Alredo Ya se han detectado Alrededor de 71 casos De la maldita Dentro de la villa olímpica Entonces esto Si es un tema Bastante complicado Porque también Dentro de la población japonesa El pedo de la maldita Sigue incrementando Hermanos Entonces En cualquier chico rato Pueden decir ¿Saben qué? Este evento No se levantó Este evento se cayó Y miran Hagan maletas Y se me van todos Para sus países Porque aquí ya no va a haber Show Aquí ya no va a haber Nada Hermana Hay unos de la selección mexicana De deportes No sea No de fútbol Digo No Cuando digo selección mexicana Me refiero A todo el contingente mexicano Que se fue a participar El Romel Pacheco Que va a los clavados Hijo Creo que ya está casado ¿No? Y luego hay uno Que levanta pesas Que también ya empezó A subir sus tiktoks Mostrando Hermana ¿Cómo le hacen ¿Cómo le hacen para tener Esos cuerpos así? Una nada más No Bueno digo Por algo estar ahí En las olimpiadas ¿Verdad? ¿Ya crees tú Que una con tremendo barrigón Van a andar allá? Pues claro que no Pero hermano Ay no Mira ya basta Si les gusta esta sección De chisme olímpico Díganme Y yo Se lo sigo haciendo De verdad Conforme vayan avanzando Las olimpiadas Yo les voy contando A ver como va Ahí me echo un clavadito Y nos podemos aputear Un ratito Porque Mira La mayoría De personas Que vemos Los juegos olímpicos No es porque Seamos muy deportivas Y ahora Esto es apreciación Y en ningún momento Es acoso hermano Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Y chisme olímpico Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Sayonara Como dicen Mis comandres de anime Okidesuka Ohayousaimasu Tadakimasu Taima Onicha Bye hermanos Necesito ver anime Necesito Ya descargué una aplicación Para ver anime Yo quería ver un anime Señor productor Que se llama Tokyo Magnitude 8.0 No está el chingado anime Yo el fin de semana Tenía ganas de ponerme a chillar Y ese anime Me hace chillar muchísimo Porque es acerca De un gran sacudidón Un terremoto Que hay allá en Japón Que no sé Tú si sepas La La leyenda japonesa De por qué Hay terremotos en Japón Porque supuestamente Japón descansa Sobre una tortuga Y según las creencias Muy antiguas De Del Japón Supuestamente Japón descansa Sobre una gran tortuga O sobre un pescado Bueno no sé Pero supuestamente El archipiélago de Japón Descansa sobre Sobre un animal marino Y cuando este animal marino Se mueve Es que se producen Los temblores Y se producen Los terremotos Allí en Japón Bueno este anime Es un terremoto Este Ay no ni te lo cuento Porque ahorita nos vamos a soltar De chillar Pero el chiste es que Durante todo el anime Vivimos una Una ilusión Una fantasía Una Al fin El último capítulo Una lloradera Una lloración Pero de aquellas Seca quedas O sea deshidratada Yo la primera vez Que lo vi No me aguanto Tokio Magnitude 8.0 Salió como en el 2008 Por ahí más o menos